Bendiciones familia de Tapsorno Musical El cantante de música urbana cristiana Indio Mar fue fuertemente criticado en sus redes sociales Todo comenzó cuando el cantante posteó la siguiente historia escuchando una canción de Justin Bieber Tiempo más tarde Indio Mar publicó un correo en el cual un seguidor le dejó el siguiente mensaje Hola Indio Mar, era para decirte que me enfada mucho que escucha música secular como Justin Bieber Ya que se supone que es cristiano y hace música para Dios Lo cual Indio Mar contestó con el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram Recibí este email justo ahora, refiriéndose a mi última historia que subí No estoy de acuerdo en escuchar todos los días música que corrompa tu corazón y luego querer hablar de Dios La verdad es que no veo nada mal en escuchar buena música En especial esta canción a la que esta persona se refiere, la cual recibo con respeto su opinión Tengo que decir que me identifique muchísimo con esta canción de Justin Se llama Changes La canción habla de cómo a veces quiere comerse el mundo con su esfuerzo, pero no siempre es así Pasa por desánimos y muchos cambios Al final de la canción Justin dice Todos cambian, pero Dios siempre permanece igual con nosotros Me gusta mucho esta canción Entiendo tu opinión y la respeto Yo amo la música y cuando escucho algo que tiene un buen contenido, la consumo Jamás compartiré o apoyaré algo que diga lo contrario a lo que creo Los amo ¿Qué ustedes opinan? ¿Puede consumir un cristiano música con buen contenido aunque no hable de Dios? Luego de Indiamar postear esto, sigue hablando de esta situación colgando las siguientes historias Bueno, voy a borrar el post Porque entiendo que todo el mundo lo interpretó a lo loco En el post estaba mencionando, yo puse un pedazo de una canción, bueno, cuatro segundos de una canción de Justin Que habla de cuando él pasó por sus momentos de ansiedad, donde él estuvo en depresión, a punto de quitarse la vida Y en todo ese proceso, pues, él hizo esta canción que se llama Changes Y habla de los cambios que él tuvo, que pasaba, a veces eran cambios repentinos A veces quería, se levantaba temprano, a veces no se quería levantar de la cama A veces se acostaba súper tarde porque no le daba sueño Y a veces, pues, se iba a la cama temprano Anyways, cambios emocionales que estaba pasando Y en la canción él dice como que las circunstancias cambian, nuestra vida cambian, nuestras emociones cambian Pero Dios siempre permanece igual Dios es el único que no cambia Cuando yo escuché esa canción, me pareció chévere De hecho, me gusta mucho El sonido, la música, la guitarra, todo, me encanta Y escuchando esa canción, hoy esta mañana compartí un video donde estoy con la maleta El boomerang de dos segundos, tres segundos Y rápido me llegó ese email que les puse Donde la persona obviamente está molesta Porque compartí una canción de Justin Bieber Que simplemente ni siquiera se tomó el tiempo de escucharla Anyways, puse un post diciendo que yo, en lo particular Diga algo que tenga sentido Pues que yo lo consumo Porque a mí, yo amo la música Y si alguien hace una canción de cosas que yo también me identifico O algo que yo sienta Obviamente, este tema no sabía que era tan controversial por una canción Que simplemente habla de nuestras emociones, de lo que sentimos aquí a veces Pero nada, el punto es que esa es mi opinión Y quise decir que no pienso que toda la música en general sea mala Porque la música es música Sino que hay música con buen sentido Con buena letra Que no nos hace daño, que podemos escucharla Y hay música que simplemente tiene una letra horrible Que nos corrompe el alma, nos corrompe el corazón Y eso yo no la apoyo Así que nada, esa fue mi opinión Me cayeron arriba a mucha gente Y bueno, nada Simplemente voy a borrar el post Porque No hace bien que esté el post ahí Porque la gente no está leyendo el post Están dejándosear por los comentarios Así que Los quiero Los amo Los que me dejaron de seguir Pues los sigo amando Y el hecho de que yo escuche una canción Que hable de nuestras emociones O diga algo No significa que yo Soy un mal cristiano Soy un diabólico O lo que sea Anyways Ustedes saben Los amo, los quiero Y seguimos para arriba Bendiciones Bueno mi gente ¿Qué opinan? ¿Puedo un cristiano Si o no Escuchar música secular? ¿Ves correcto que un cantante cristiano Se publique escuchando estas canciones? Todas tus opiniones En la caja de comentarios No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones